Apoyará a Regidor la solicitud de un equipo nuevo para el trámite de licencias en el área de tránsito. Fernando Marrufo Martín Regidor con la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito manifestó que el equipo con el que se opera en la parte de la Policía para las licencias de manejo ya está muy usado y corre el riesgo de averiarse en cualquier momento. Asimismo dijo que con la población actual se supera por mucho la capacidad de atención para este trámite por lo que dijo ya es necesario otro equipo nuevo para realizar las licencias. Ese equipo ya prácticamente fue adquirido en la administración en pasadas pues ya yo creo que ya tiene su vida útil el equipo, no esperar a que se nos eche a perder y como bien menciona pues ahí ya el director de la policía pues tiene que ver hacer la requisición para poder solicitárselo al oficial mayor, ¿no? Esto es un... ahorita dado la demanda que somos más habitantes en Cozumel y todo pues sí se ve prácticamente saturado, podemos decir en época, ¿no? Porque hay días que está vacía la oficina pero pues sí hay que tener un equipo de respaldo y en dado caso que eso llegara a suceder pues yo creo que tomaremos cartas en el asunto inmediatamente, ¿no? En este sentido el regidor dijo que sí platicará y apoyará al director de la policía para que se realice la requisición a oficialía mayor de un equipo extra para el trámite de licencias. Claro, así es, nosotros nos vamos a acercar con el director para ver si se requiere otro equipo y si así es, hacer la solicitud como debe ser. Sí, se le ha dado prioridad a la policía siempre y cuando necesitan algún equipo pues que ellos requieren para sacar adelante, como el caso de licencias a veces como bien mencionado a veces se gastan las micas o algo, es inmediatamente pues desafortunadamente no tenemos un proveedor aquí en Cozumel y es que mandarlos a pedir y eso tarda pues un lapso de uno a tres días máximo. De la misma manera Marrufo Martín aseguró que verá que se tomen las medidas correspondientes en el área de tránsito para que no se den los atrasos en requisiciones del material para hacer las licencias, ya que por esta situación se han dado atrasos con la gente que acude a realizar este trámite. Claro, vamos a estar más al pendiente de eso, pues decirle al encargado de licencias pues que no esperara que esto suceda, que ya se acabe en el stock que tienen hay que darle este seguimiento y cuando se vaya a acabar una semana que tengan producto para una semana, pues ya será la solicitud. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.